¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya mija con ella! ¿Y yo? ¡Bravo! ¡Búrrele! ¡Ya ven! ¡Ay no! ¡Yo quería ir! ¡Bravo! ¡No! ¡Con este celular! ¡Ay! ¡Yo quería ir! ¡Vos ve también! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Ve ve ve ve! ¡Ve ve ve! ¿Usted te hace el premio? Bueno pues... Agradezco y bendicito a la organización de los primeros. Llevar a cabo este evento porque... nos motiva a despedirnos de cada vez lo que aporte a sí mismos por ganarse nuestra organización civilitaria. Gracias a quienes participaron su voto se hicieron representantes a este. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a nuestro sindical! ¡Puro Chihuahua! ¡Gracias! ¡Yes! Dado así grandes el aplauso a una izquierda del contramiento. Y... ¡Rjos a todos! ¡Bravo! ¡Bravo! aporal collaborate, carger frenos... Terminamos con... ...con estas près... Damn... Pero vamos a continuar conmárnos como cinemas... para nuestros muertos. ¡Ja!